Música 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 Solo de pensar cuánto tiempo hemos estado juntos Vuelvo a recordar y me apreta el corazón Hay necesidad de volver a sentir tu cariño Tu expresa me da en el amor de mi corazón Hoy tú dejé y tu forma de ser tan divina Y es un llanto borrado a mis manos Cuanto triste me entregarás Cuando recordar y entender que tú siempre me amabas Yo fui prueba y me pido en tu lado Aún a su agujón te deseo Música 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 Cuanto de tu vez, y tu forma de ser tan divina, que en tu llanto volvaba a buscar, cuando fuiste de besar. Puedo recordar, y entender que tú siempre me amabas, yo fui feliz y me fui desmolado, ahora cuanto de deseo. Cuanto de tu vez, y tu forma de ser tan divina, que en tu llanto volvaba a buscar, cuando fuiste de besar. Puedo recordar, y entender que tú siempre me amabas, yo fui feliz y me fui desmolado, ahora cuanto de deseo.